Dentro de la fotografía, Paul va dando grandes pasos. Además de ganar un premio en Las Vegas, una fotografía promocional de Tompac será publicada en los próximos meses en una reconocida revista europea. Es un libro que tiene las mejores fotografías publicitarias del mundo, de diferentes agencias de publicidad, de fotógrafos. Y pues la verdad fue una noticia muy chévere, muy gratificante. La verdad pienso que la fotografía aquí está dando grandes pasos, no solo yo sino mucha gente, muchos fotógrafos hemos podido hacer conocer nuestro trabajo afuera. Arriba la fotografía. Vamos ahí. Pero seguro que dentro de esta ardua labor hay alegrías por montón. Nunca has tenido la oportunidad, la dicha, no sé cómo dirían algunos chicos de fotografiar desnudos, cosas así. Bueno, la verdad es que la fotografía de desnudos artísticos es algo que me ha gustado siempre. He sido muy fan de algunas producciones de este estilo. Y es que como todo profesional, Paulito lo hace sin chistar. No te pasaba a ti como a DiCaprio en Titanic que se sonrojaba pintando el desnudo, a ti no te pasa eso. Bueno, digamos que siempre, bueno, en ese aspecto hay que trabajar siempre profesionalmente, ¿no? Y siempre, claro, o sea, hay veces que hasta las modelos es como que no, pero una modelo profesional siempre pues coge y hace su trabajo súper bien, ¿no? O sea, siempre hemos hecho eso. Claro que de parte y parte puede que dé un poquito de recelo al inicio nada más, hasta poder, como quien dice, poder hacer las primeras tomas y como que ya se sienta como que no pasa nada, como si la modelo estuviera vestida nada más. Un ejemplo de que cuando hay pasión todo sale mejor. Pues soy Paul Egas de los Tombaq, fotógrafo de Quito, Ecuador. Un saludo para Entrenos. Carolina Galve, Entrenos.